Anios, soy yo chingus, como están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con Mila Shiro de Shiro no Yume Agárrense porque torcidas van a quedar el día de hoy con todo el chisme que les traigo porque Ay hermanas, prometen grandes regresos, hay mucho rumor de que las Big Bang van a regresar Porque cambiaron las imágenes de perfil de sus redes sociales, esto principalmente en Facebook Esto no sucedía desde hace casi 7 años, desde hace varios años atrás que las Big Bang no cambiaban la fotografía de sus perfiles en redes sociales Pero tu dirás, bueno que bendición, pero no hermana porque el público coreano Se puso como loco, se atacó porque en la nueva imagen de perfil que pusieron en el Facebook de las Big Bang Pusieron a los 5 integrantes y ves que la Zungria ahorita pues no está promocionando con el grupo De hecho hay todo un tema alrededor de Zungri, entonces eso el público de Corea dijo No señora No hombre, ahorita que te cuente yo te vas a poner torcida hermana También vamos a hablar acerca del cumpleaños de la hija de Chen Su fiesta le hizo de cumpleaños en un lujoso hotel de allá de las Coreas No creas que en el salón de fiestas de tu colonia pobre O no creas que el Chen cerró la calle coreana Ah porque además allá en Corea del Sur el primer añito La celebración del primer año de vida de un baby Es muy importante y se hace toda una ceremonia que tiene que ver con la cultura coreana Vamos a hablar también acerca de que la policía de Corea del Sur Ya dio actualizaciones acerca del caso que había alrededor del robo en el departamento de Kujara Que sucedió durante 2019 Vamos a hablar de Signature, de Jizo y de mis comadres de Twice Así que prepara los motores, prepárate la peluca Y ponte tu botana, ponte tu refresco Suscríbete a la canal, comparte la video Sígueme en todas mis redes sociales Te voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción Ya sabes que el primer año de vida de cualquier baby es Faramaya y media Aquí en Latinoamérica estamos acostumbradas Ahorita no, por COVID Pero aunque así hay mucha gente que sigue celebrando fiestas Ya ves que hasta la Rosa de Guadalupe hizo un capítulo sobre los COVIDIOTAS Pues ya pasó un año del nacimiento del baby de Chen Hace un año estábamos con el Jesús en la boca Porque el fandom de EXO andaba librando una batalla campal con las antifans Con algunas fans que se les volteó el chocho Cuando se enteraron que Chen se iba a casar Pero que además iba a ser papá Y decían que mucha gente Que muchas fans, que muchas gentes Iban a ir a las oficinas de la SMJM Para cancelar a Chen Ridículas Y cuando salieron las fotos de la manifestación en contra de Chen 10 personas las viejas ahí Pues ya pasó un año de todo eso Y la baby de Chen recientemente cumplió su primer año de vida Una ceremonia que es muy importante dentro de la cultura coreana Entonces esta semana se reveló que Chen festejó El primer año de su baby En un lujoso hotel de Corea del Sur En uno de los hoteles más caros de Corea Hubo mucha opinión encontrada alrededor de esto Porque primero decían que por qué estaba celebrando Por qué estaba haciendo una fiesta Cuando estamos en medio de una pandemia Por lo que revelaron los medios de comunicación allá en Corea No se trató de una fiesta Esto fue más como una celebración simbólica Del ritual del cumplimiento de un año dentro de la cultura coreana Ahora el público de allá de Corea Se atacó bien feo Porque decían Primero decían que Ajá pues pandemia No debería de haber una reunión de más de 5 personas Porque es lo que ha dicho el gobierno de Corea Y luego otros internautas decían Hasta crees que no va a haber más de 5 personas ¿Crees tú que el Chen rentó el hotel carísimo de Paris El carísimo de Corea para nada más meter 5 personas? Seguramente sí No sabemos Este medio de comunicación habló acerca de cómo estuvo Chen presente en esta celebración También habló acerca de la esposa de Chen Que es muy bella, muy bonita, muy guapa Le echaron flores a la muchacha Y también hablaron de la baby de Chen No se revelaron fotografías obviamente Pero revelaron que la hija de Chen es muy parecida a Chen Pues no faltaron los antifans Que empezaron nuevamente a revivir el tema del año pasado De que Chen debería de estar cancelado De que Chen ya no debería de promocionar Que ya ni siquiera lo deberían de ligar a la imagen de EXO Perdóname mamacita Perdóname chiquita preciosa lo que tú quieras Pero Chen Le duela, quien le duela hasta el momento sigue siendo parte de EXO Y te podrás revolcar Te podrás torcer Se te podrá ir el calzón para adentro Pero Chen es de EXO Así te lo digo yo Y te lo digo fuerte y claro Para que se te meta tu cabeza tarada De que seguir pidiendo que lo cancelen nada más Porque el hombre fue papá ¿Qué pensabas? Que te ibas a casar tú con él Ay por favor No me hagas reír Siguen aferradas a que quieren cancelar a Chen No lo van a cancelar Si no lo lograron cancelar Cuando surgió todo este pedo No lo van a cancelar un año después Entonces el público de Corea Salió a defender a Chen Que antes de ser idol Antes de ser cantante Él es padre Y no porque él sea idol No va a poder festejar a su hija Y que pues entienden que él haya puesto primero a su hija Y no al fandom Porque pues ya es un padre de familia Ya sus prioridades están cambiando Y en eso tienen razón Creo que cuando esté promocionando con EXO Cuando esté promocionando como idol Su papel es ser idol Pero el público no es nadie para exigirle que ponga antes al fandom Que a su hija Porque no va a ser así Porque el fandom no tendría por qué intervenir en su vida privada Para empezar Y no tendría por qué condicionarle su carrera como idol con su hija Porque son dos cosas totalmente distintas Yo ya les he dicho Como fans podemos exigir en su trabajo como idol Ya en su vida privada Podrá ser un papalote de su vida Ahí ya no nos interesa Y no nos podemos meter Entonces la mayoría del público de Corea Y la mayoría de los internautas Hablaron de que el fandom A veces se excede un poco En este tipo de situaciones Y más los antifans que han estado pidiendo Que cancelen a Chen Nada más porque es padre Es que varios antifans se cuestionaban Por qué había celebrado a su hija Y por qué no había saludado al fandom Seguimos bien atacadas El público de Corea Ay, Cristo Rey Pues bueno Esta semana Big Bang Uno de los grupos legendarios De la segunda generación de K-Pop Ay, puso de cabeza a sus fans Al fandom del K-Pop Porque es sabido por todos Que Big Bang Es uno de los grupos más queridos A nivel general Por todos los fandoms de K-Pop O sea Tiene su propio fandom Que son los VIPs Pero En general La percepción que tienen Todos los fandoms de K-Pop Sobre Big Bang Es que Pues es un grupo Al que todo mundo De cierta manera Quiere y respeta Los integrantes Han estado envueltos En una serie de escándalos Que no viene al caso Mencionar ahorita Pero que desde el año pasado Los integrantes Terminaron su servicio militar Por eso es que Big Bang No había estado promocionando Porque se habían ido a cumplir Con la servicio militar A raíz de que G-Dragon De que T.O.P De que Dessun Y de que Taeyang Terminaron con su servicio militar Pues Se ha hablado mucho Alrededor de Un próximo comeback Luego además Porque también YG y G-Dragon Confirmó Que habían renovado Su contrato Con los integrantes De Big Bang Y luego además El año pasado Iban a participar En el Coachella Pero pues Pandemia Esta semana Las redes sociales Del grupo Las redes sociales Del grupo Big Bang Empezaron a cambiar Las fotos de perfil Principalmente Facebook Porque La imagen de perfil De Big Bang No se había cambiado Desde hace muchos años Atrás Creo que como Desde 2013 2014 Por ahí más o menos Fue la última vez Que el grupo Cambió su imagen De perfil Ahora Pusieron una imagen De perfil Con los cinco integrantes Y todo esto Causo Tanto comentarios Buenos Por parte del fandom Porque Vislumbran Que posiblemente Se trate De algún regreso De los integrantes Y además Porque G-Dragon Dijo que ha estado Componiendo canciones Para Big Bang Pero por otro lado También el público De Corea Que es el que salto Luego luego Criticaron Porque pusieron Una foto de perfil Con los cinco integrantes Cuando Sungri Pues ya no Pertenece al grupo Y es que De manera oficial Sungri Ya no pertenece A Big Bang Ni tampoco Pertenece A YG Entertainment Si bien Los internautas Coreanos Han criticado Que pues Sungri No debería De aparecer Por todo El escándalo En el que Está involucrado Y porque además Ya no es miembro De Big Bang Y ya no es miembro De YG Entertainment Si criticaron Esa parte Y si hubo Comentarios Hacia ese tema Pero La principal Razón Por la cual El público De Corea Saltó Es porque De esta manera Pareciera Que YG Entertainment En su momento Cuando anunció La salida De Sungri De la agencia Y del grupo Lo hizo Únicamente De manera Superficial Y esto Tiene que ver Con el tema De que Si Sungri Bueno Esto lo dice El público Esto es lo que Opina el público De Corea Los internautas Si Sungri Si Sungri Regresa A promocionar Como parte De Big Bang La mayor Consecuencia Y el mensaje Que se estaría Transmitiendo Es que Cualquier otro Idol de K-Pop Que pudiera Estar involucrado En algún delito Pudiera estar Involucrado En una situación Siga promocionando Sin ningún tipo De sanción Sin ningún tipo De consecuencia Y esto Que es Nada más Con la fotografía De Sungri Porque ni siquiera Es como de que La agencia O los integrantes Ya hayan confirmado Que si va a haber Un convec Es un tema Bien complicado Porque de manera Oficial Todavía El caso De Sungri No se ha cerrado Ha sido absuelto De algunos cargos Pero la policía Sigue investigando Otros Luego por otro lado También el público De Corea Ha opinado Acerca de que Big Bang Es un grupo Que siempre ha estado Involucrado En muchas controversias En muchos escándalos Ahora por otro lado El fandom De Big Bang Está muy contento Con estas Interacciones Que el grupo Ha tenido A través De las redes Sociales Porque esto Pues vislumbra Un poco más Acerca de Las promociones En el futuro Del grupo Todavía Como les digo No sabemos De manera oficial Si estén Preparando algún Album Si estén Próximos A hacer un lanzamiento Pero el hecho De que haya Interacción En sus redes Sociales Quiere decir Que pues Todavía Hay planes De que el grupo Siga adelante Además de que También Los demás Integrantes Del grupo Principalmente G-Dragon Han externado Su opinión Acerca De que el grupo Sigue siendo Un grupo De 5 miembros Y siguen contando A Sungri Dentro de la alineación Ahora También el público De Corea Está muy consciente De que si en el futuro Hay un regreso De Big Bang Seguramente Va a llegar A los primeros lugares De popularidad Por toda la historia Que tiene Big Bang Lo que si Hermanas Les puedo decir Es que Si en algún punto Hay un regreso De Big Bang Con los 5 integrantes Agárrense Agárrense Y el fandom Debe de estar preparado Porque Se sabe Que mis comadres Internautas Se van a atacar Y Se sabe Que no va a ser Un regreso Muy tranquilo Porque pues Van a regresar Todos los escandalos De cada uno De los integrantes A la luz Pues Porque es Big Bang Yo siento Que el fandom Ya está como Preparado Y sabe Que si el Grupo Regresa Con 5 integrantes O con 4 integrantes O con 3 O con 2 O con 1 De todos modos Va a ser un regreso Muy mediático Va a ser un regreso Muy comentado Va a ser un regreso Que va a traer De nuevo Todos los escandalos De los integrantes A la actualidad Aunque sean escandalos Que ya han pasado Mucho tiempo Recordaran que Durante 2019 Se informaba Que habían entrado A robar Al departamento De Kuhara Kuhara es una Idol de K-Pop Que desafortunadamente Ya no está Entre nosotros Y que partió De este mundo De una manera Bastante fuerte Y bastante complicada Y que ha sido Uno de los temas Que el público de Corea Ha puesto sobre la mesa Y que las agencias Y los propios Idols También han tratado De hablar De toda esta situación Sobre el hate Que proviene De los internautas Y se deja En el internet Resulta que Durante 2019 Entraron a robar Al departamento De Kuhara Donde se llevaron La caja fuerte La caja fuerte De la idol Todo esto Fue informado Por el hermano Menor de Kuhara Por allá De inicios De 2020 El hermano Menor de Kuhara Interpuso una Queja oficial A la policía Para abrir Una investigación Y que se llegara Al fondo Y descubrir Quien habían sido Las personas Que habían entrado A robar A la casa De Kuhara Y que se habían Llevado la caja fuerte Con documentos Y con cosas Pues de La idol Esta semana Ha informado De manera oficial Que la investigación Sobre el caso De Kuhara Sobre el caso Del robo De su departamento Ha sido cerrada Por falta de pruebas Y por falta de material Que ayudaran A descubrir Quienes habían sido Los culpables De este delito Lo que dijo La policía De Seúl Es que Como ya no tienen Más pruebas Que arroje Más información Decidió ponerle final A todo este tema Y que si la familia De Kuhara Quiere seguir Con la investigación Más a fondo Deberá de proporcionar Más pruebas Que puedan Enriquecer Esta investigación También la policía De Seúl Informó Que la falta De pruebas Se debe A que Toda esta situación Fue informada De manera oficial Varios meses Después de que Se llevó a cabo El delito Y que por eso Todas las imágenes De CCTV Cada dos meses Se elimina Todo el contenido Y como ya había pasado Mucho tiempo No lograron Obtener El material De las cámaras De seguridad Del edificio Donde vivía Kuhara Y nada más Obtuvieron Las imágenes De las cámaras De los edificios Alrededor Pero nada de esto Pudo ayudar Para encontrar Al culpable De este robo Oigan Y pasando a otro tema Pues malas noticias Para los seguidores Del grupo Signature Que es un grupo Femenino De K-Pop Que debutó Durante 2020 Esta semana La agencia De esta agrupación Anunció Que dos de las integrantes A un año De haber debutado Decidieron abandonar La agrupación Y que a partir De este momento El grupo Inicia promociones Únicamente Como un grupo De cinco integrantes Las dos integrantes Que han dejado La agrupación Son la integrante Yeha Y Sun Y estas dos integrantes Según lo que informó La agencia Tomaron la decisión Ellas mismas De abandonar La agrupación Desde el mes de marzo Cuando la agencia Se empezó a reunir Con las integrantes Para planear Un próximo regreso Durante esta temporada La agencia Anunció Que las integrantes Ya están preparando Su regreso Para la temporada De verano Y que a partir De estas promociones De este próximo lanzamiento El grupo Va a ser un grupo Únicamente De cinco integrantes Que la agencia Cuando se enteró De que Las chicas Ya no querían Promocionar Con Signature Respetaron su decisión Y rescindieron Su contrato exclusivo Que tenían con ellas Y por lo tanto Pues ya no forman Parte de la agrupación Todo esto Llamó mucho la atención Porque Signature Fue un debut Que No necesariamente Llamó muchísimo La atención Del fandom Extranjero Pero dentro de Corea Si fue un debut Bastante sonado Y si es un grupo Que acaparó La atención Del público de Corea Y parte del fandom Extranjero Y entonces Ayer que se anunció Toda esta situación Por parte de la agencia Si fue como que ¡Wow! Pero si fue un grupo Que acaba de debutar Pero pues bueno Hermanas Eso es lo que está pasando Con este grupo Varios de ustedes Me pidieron que hablara Sobre esta situación Y ya pasando a otro tema Pues resulta que Mi comadre Gizzo De Blackpink Recordarán que Desde hace un par de meses Atrás La marca francesa Dior Anunció Que Gizzo sería Imagen oficial A nivel mundial Tanto de Dior Como marca de moda Como de Dior Beauty Esta semana Dior da a conocer Su colección De otoño 2021 Y entonces Dior anunció Que toda esta Colección De otoño 2021 Está inspirada En mi comadre Gizzo Toda la colección De Dior Está inspirada En Gizzo Y cuando la vi Yo si dije Si es muy Blackpink Toda esta ropa En este desfile De modas Si es muy Blackpink Desde vestiditos Muy al estilo De Gizzo Desde delantales Hermanas Yo cuando vi Toda la colección Dije ¡Claro! Cualquiera de estas ropas Que tu se la pongas A la Gizzo Se le va a ver preciosa Porque hasta Los colores Los patrones De la De la colección Todo es muy Al estilo de Gizzo Y además Gizzo Como ya es Embajadora de la marca La hemos visto Que ha estado Utilizando bastantes Accesorios Bastante Y ya para terminar Con este video Pues resulta Que las comadres De Twice Están planeando Su regreso Con un nuevo álbum Según lo que anunció La agencia De las chicas Y hermanas Todo fue muy Chistoso Al principio Porque Joe Wap Y anunció Que Twice Va a regresar Con un nuevo álbum Que ya están preparando El video musical Que de hecho Ya el álbum Ya está grabado Y nada más Están terminando Los preparativos Del video musical Esto lo anunció Joe Wap Entertainment Y como a las Dos, tres horas Resulta que Una de las integrantes De Twice Sin querer Filtro Filtro parte del escenario Del nuevo video A través de sus redes sociales Porque mi comadre Subió una fotografía Y se veía ahí Parte del escenario Que están utilizando Para grabar Su nuevo video musical Y pues todo esto Le voló la peluca A Once Que es el fandom De mis comadres De Twice Todo el mundo Ya está esperando Este nuevo lanzamiento De las comadres Ahora Hay altas expectativas De este lanzamiento De Twice Porque El más reciente álbum Que lanzaron A finales de 2020 Que se llama Ace Wide Open Fue todo Un trancazo musical Fue todo un éxito Ya ven que Varias de nosotras Nos volvimos locas Con I Can't Stop Me Con todas las canciones Que vienen dentro De ese álbum Que de hecho Está ahí Es ese álbum Yo personalmente Estoy muy esperando Este álbum Porque siento Que nos van a dar vida Mis comadres Yo ya Cada vez soy más fan De las Twice Cada vez Si necesitamos Un nuevo cumbión Digo No me ha aburrido De escuchar I Can't Stop Me Sigue siendo Mis canciones favoritas Pero si ya necesitamos Algo de ellas Para actualizar La playlist De las Twice Entonces Acá abajo En los comentarios Tú dime Si estás muy emocionado Por el regreso De las Twice Lo vas a comprar Yo creo que Si voy a comprar Este lanzamiento De las Twice Estoy muy contento Twice Es un grupo De verano También Lanzan Muy buenas canciones En verano El año pasado Que lanzaron More and More También fue un Trancazo 2020 Fue un año De trancazo Para mis comadres De Twice Porque la rompieron Cabrón Con los lanzamientos Que hicieron Vienen con una racha De muy buenas canciones Desde Fancy Desde More and More Luego con I Can't Stop Me Y ahora con este nuevo lanzamiento Que no sabemos cual Me encantaría Pensar Pensar Que van a seguir La línea Retro De este lanzamiento Pero Sabemos que dentro Del K-Pop Difícilmente Repiten Conceptos Musicales Difícilmente Repiten Este Estilos Y más cuando Es un estilo Tan alejado Del estilo Con el que Debuta el grupo Recordemos que El estilo De Twice No había sido Retro Hasta este lanzamiento Que dejaron De sonar Tan Twice Y que empezaron A sonar Con un estilo Musical Más maduro Y pues bueno Chingos Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse A este canal Activar la campanita De notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Síganme en la Tik Tok Estoy tratando De ponerme al corriente Con Tik Tok Siempre estoy en Instagram En Twitter También Síganme Estoy como ArrobaShironoyume1 Y pues nada En Instagram Siempre estoy Instagram Es mi red social Favorita Así que síganme por ahí Por favor Ayúdenme a llegar A más seguidores Les recuerden Que yo soy Shiro De Shiro No Yume Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye